Bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas de amores? Me defiendo. Ay, qué valiente. ¿Sufres muchos ataques? Bueno, siempre hay mujeres a las que les hace falta un bolso. ¿Ya has llegado a eso? Ya he sobrepasado esa etapa. Ahora estoy en aquella en que las mujeres necesitan dinero para meterlo en el bolso que les regalo otro. Pobrecito. Te doy un beso gratis. ¿Ah, sí? Sí. Te quiero. Con toda mi alma. Bueno, hombre, bueno. ¿No se te ocurre decir otra cosa? De momento, no. Cállate, entonces. Es que me ha pillado tan de sorpresa... Quería quitarte un complejo de inferioridad que en los hombres no me gusta nada. Pues, en efecto, me lo has quitado. Así estarás más cómodo. Sí que lo estoy, sí. Yo igual. Y dime una cosa, Nuria. ¿Eres feliz en tu matrimonio? Después del beso que te he dado es fácil imaginar que no. ¿Y por qué no eres feliz? Mi marido es un hombre extraño. ¿Anda a la patacoja? No, es extraño en su manera de ser. Tiene un carácter inaguantable. Rico. Lo suficiente como para permitirse ese carácter. ¿Y qué hace? Es historiador. Y escribe de la mañana a la noche un grueso volumen en el que explica por qué Salomé le pidió a Herodes que le cortaran la cabeza a San Juan Bautista. Ah, ¿y se la cortaron? Parece ser que sí. Pobre. Pues puede ser un libro muy interesante, ¿verdad? Para mi marido muchísimo. Y se olvida de todo lo demás. ¿De ti, por ejemplo? No sale, no recibe visitas, no bebe, no fuma, no habla y además es sordo. En nuestro viaje de bodas, en las habitaciones de los hoteles, después de alguna expansión amorosa, yo le decía... ¿Te he hecho feliz? ¿Qué? Contestaba él. Que si te he hecho feliz. ¿Cómo? Que si te he hecho feliz. Hasta que con los nudillos nos llamaban la atención desde la habitación de al lado. Era todo ridículo y terrible. Es que esas cosas no las pregunta una señorita. Era ya una señora. Bueno, aunque así sea. Comprenderás que a una le gusta enterarse para saber si está perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Y dónde encontraste esa joya? En París. ¿En unos grandes almacenes? No, en la Sorbona. Durante una conferencia sobre los cárpatos. Él es rumano. ¿Y por qué te casaste con un rumano? Quizá por esnovismo. Y porque casarse con un hombre de diferente nacionalidad siempre divierte y apasiona. Como tomarse unas vacaciones en el extranjero. Pero al cabo de un tiempo, esas vacaciones en un país extranjero se te hacen insoportables y envidias a la costurera que está casada con un aragonés. Hombre, yo aragonés, aragonés no soy, pero he vivido mucho tiempo en Navarra. ¿Y qué? Pues nada, que como no eres feliz con tu marido, decía yo que... ¿Qué? ¿Termina? Me vuelve a entrar el complejo. Vaya, lo siento. Quizá con otra cucharada de ese jarabe que me diste antes. Es peligroso. Crea hábito y hay que duplicar la dosis. Hay momentos en que no le importa a uno nada morir intoxicado. Déjame, Roberto. Me gustas mucho. ¿Y tú a mí? Entonces... Pero yo soy una mujer decente. Vaya por Dios, caramba. Cuando nos conocimos era libre. ¿Por qué entonces no me hiciste el amor? Por lo visto, con la niebla, ni te diste cuenta. Pero tú no me pediste que me casara contigo. Mujeres que yendo así, de viaje, con el tiempo tan justo... Eso no importa. Cuando le gusta a una mujer hay que casarse con ella. Para eso somos católicos. Bueno, es que yo además entonces pensaba de otra manera. No quería perder mi libertad. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora estoy aburrido de estar solo. Y arrepentido de no haberme casado contigo en aquella ocasión. Yo también. No te lo había querido decir. Pero me atraes físicamente. Sí. Sí. Hay hombres que le gustan a una para charlar, para viajar, para cenar, para ver Toledo. Tú no eres de esos. ¿Ah, no? No. Tú me gustas para el amor. Mira qué bien, qué ocasión. ¿Qué ocasión? ¿De qué? De eso. ¿Olvidas que soy casada? No, pero me gustaría que lo olvidases tú. No puedo. Mientras mi marido viva, nunca le engañaré. Te repito que soy decente. Pues ya es mala suerte, hija. Solo si mi marido, el pobre, muriese. Sí, ya, pero es que a mí realmente eso de esperar... No hay necesidad de esperar mucho. Está enfermo. Tiene una saluda a prueba de bomba. Entonces no entiendo. Te falta agilidad mental. ¿Otra vez? ¿Para qué llamas al timbre? Para saber si tu ama de llaves ha vuelto. No, 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 no creo. ¿Puedo mirar? Sí, naturalmente. Efectivamente, no hay nadie. Claro. ¿De qué estábamos hablando? Pues, no sé. Sí, de nuestro amor. Eso, eso. Bueno, pues vamos a suponer que un hombre me quiere de verdad. O que yo le quiero a él. O que me atrae físicamente, como tú me atraes a mí. De acuerdo. O como tú me atraes a mí. Ese hombre, entonces, sería capaz de matar a mi marido para que yo fuese libre. ¿Así? Naturalmente. No digo yo matarle mucho, pero sí lo suficiente como para que yo me quedase viuda. Ya. ¿En qué piensas? Mira, hace un rato hablaba con una persona de las cosas tan raras que piden ahora las mujeres. Que si Toledo, que si una exposición, que... Pero vamos a llegar a pedir que le maten a una a su marido... Si el asunto es fácil, no veo la razón para no hablar de ello. Ah, es fácil. Comprenderás que si no lo fuera, no se me hubiera ocurrido un disparate semejante. Ya. Claro que tiene que ser esta misma noche. ¿Tan pronto? Sí, porque él está solo y yo me voy dos días a pasarlos al escorial. Ya. Espera un momento. Mira. Te voy a enseñar un plano con la situación exacta del chalé. Pero... ¿Traes un plano y todo? Naturalmente, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Mira. Este es tu chalé. Este es el mío. El marcado en rojo. La distancia no es larga. Y el sitio no puede ser más solitario. Dime una cosa, Nuria. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? De estas cosas hay que hablar siempre en serio. ¿Quieres deshacerte de tu marido de verdad? ¿Y por qué no? No es de mi familia. No es ni mi padre, ni mi hermano, ni mi tío, ni nada de eso. Es un señor que conocí de repente en la Sorbona. Que ni siquiera es español y que se ha casado conmigo como podía haberse casado con otra. Y que además me cae antipático. Ya, ya, ya. Y ahora te voy a enseñar otro plano con el interior del chalé. ¿Otro plano? Oye, si no te interesa el asunto, lo dejamos, ¿eh? No, no, no. Al contrario, al contrario. Es muy interesante, sí. ¿Un beso? Sí, eso sí, un beso. Pues verás. Siguiendo las instrucciones del plano número uno, llegamos a la casa. Vamos. Llegas tú. Eso. Puerta de entrada al jardín que está siempre abierta. ¿Por qué? Porque la cerradura no funciona desde hace tres meses. Hombre, igual que la mía. Bueno, es que ahora hacen unas cerradas... Y los grifos, mira, el otro día... ¿Sigo? Sí, sigue, sigue. Sendero que conduce a la puerta del chalé. Ya. Felpudo delante de la puerta. Y debajo del felpudo, una llave que he colocado yo y con la que se abre la puerta. De acuerdo. La puerta ya está abierta. Y pasamos al plano número dos. Gran salón, como este. Esta puerta a la derecha, como la tuya, comunica con el despacho donde él trabaja. La puerta siempre está cerrada. Tú la abres. Él está de espaldas a la puerta, trabajando en su mesa de despacho. No te ve ni te oye porque ya te he dicho que es sordo. A la entrada, en un mueble auxiliar, hay un gran candelabro de bronce. Lo coges... Y no creo que te tenga que decir nada más. Bueno, pero vamos a suponer que cuando yo entro, él se ha levantado o ha cambiado de posición y me ve. Antes de entrar, has de mirar por la ventana que da el jardín y que es esta, la marcada con una X. Aunque los cristales estén cerrados, no echa nunca las cortinas. Sí, pero si yo le veo a él, él podrá verme a mí. No ve bien de lejos. ¿Tampoco? No, y para trabajar usa gafas de cerca. Además, hoy hay luna nueva y el jardín está a oscuras. Todo eso está previsto. Al salir o entrar del chalé, ¿me puede ver alguien? No. A las tres de la mañana, el guarda va a su casa para ayudar a su mujer a dar el biberón al niño. En esa operación tarda más o menos media hora. ¿Tanto mamá? Lo corriente. Y después el guarda generalmente se echa un sueñecito. ¿Me puede ver algún vecino? Todos los vecinos están de veraneo. Los únicos chales que quedan ocupados son el tuyo y el mío y en el que sirve Genara, la amiga íntima de tu ama de llaves. ¿Sabías eso? Hay que saberlo todo. Bueno, me llevo los planos. Señor, llévatelos. Sí, sí. Vamos a suponer que todas estas cosas están ya resueltas. Yo llego a las tres y cinco. Es la mejor hora. Entro y lo mato. Correcto. ¿Y quién descubre el crimen? La asistenta cuando llega por la mañana a las ocho, ve aquello, se asusta, llama al guarda, él guarda a la policía y ya está. Bueno, ¿y llega la policía? Es de suponer. ¿Y de quién sospecha? A hijos, es cuenta suya. ¿Tiene enemigos? Ninguno, es tonto. Pero no le va a matar nadie por gusto. No, para robarle. ¿Para robarle el qué? Pues eso que roban los ladrones. Las gallinas. No, la televisión, el vídeo, dinero, joyas. Entonces tendré que llevar un saco. No llevas nada. Después del episodio del candelabro, revuelves los papeles, tires las sillas como si hubiera habido lucha y te vas. Quiero decir que la policía tiene que sospechar que ha entrado un vulgar ladrón a robar. Mi marido le ha sorprendido, han luchado y el ladrón le ha dado con el candelabro en la cabeza y ha huido. Es todo bien sencillo. Sí, claro, claro. Pero los ladrones para entrar en las casas fuerzan las puertas o rompen los cristales. No usan la llave. No la usan porque no la tienen. Pero si tú la tienes, no sé por qué vas a perder el tiempo con palanquetas y esas cosas. Utensilios que por otra parte estoy segura que no sabrás utilizar. Evidentemente. Yo no lo veo tan difícil. No, si difícil no es, pero la verdad... El que algo quiere, algo le cuesta. Y yo parece que te gusto. Sí, sí, desde luego. ¿Entonces? No sé, no sé. Lo que más me preocupa es lo de la llave. ¿Por qué? ¿Cuántas llaves hay? La mía, la de mi marido que la lleva siempre en el bolsillo y la de la asistenta. ¿Y cuál vas a dejar debajo del felpudo? Otra que mande a hacer. ¿Para qué? Por si se presentaba la ocasión. ¿Siempre has pensado en esto? Desde que empezó a escribir lo de Herodes. ¿Y a quién le mandaste a hacer la otra llave? A un cerrajero de Astorga que ni siquiera sabe quién soy. A ver si te crees que soy tonta. O sea, que tu llave... Yo me la llevo al escorial. Cuando me llaman diciéndome lo que ha ocurrido, con las prisas me la dejo olvidada en un bolso. De esa forma hay la evidencia de que no la he podido utilizar. ¿Pueden haber echado el cerrojo por dentro? Nunca lo echa. Pues muy mal hecho. No, porque entonces se tendría que levantar por la mañana temprano cuando llega la asistenta y él se acuesta tarde y no madruga. Ya. Bueno, pues entonces me voy. ¿Así tan pronto? Sí. Nos queda tanto tiempo para estar unidos. Sí, claro, eso sí. Y dime una cosa. ¿Cómo se te ha ocurrido todo esto? Ya ves, lo pensé el otro día, cuando te vi en el cóctel. ¿Por qué? Porque sé que me quieres, como yo a ti. Y porque ahora estás solo y te hace falta una mujer como yo, alegre, decidida y que te haga muy feliz. Sí, sí, claro, claro. Yo comprendo que no habría necesidad de llegar a estos extremos si yo fuera una de esas mujeres frescas y sin escrúpulos que engañan a su marido. Desde luego. Sí, pero no es ese mi caso. Yo soy decente. Siempre lo he sido. Y solo en el caso de que muera mi marido, puedo ser completamente tuya. Ya, ya. No sé por qué me parece que te ha sorprendido un poco esto que te he pedido. No, 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 al contrario, que me parece de lo más natural. Yo a veces me pregunto si esta manera de ser mía es correcta. Por Dios, qué bobada.